Le voy a invitar a que abra su Biblia una vez más a Felipenses capítulo 2 versículo 16 al 18. Si ya están allí voy a dar lectura a esta porción de la Escritura. Dice la Palabra de Dios Asidos de la Palabra de Vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos en las Escrituras hay varios pasajes que nos hablan del deber que tenemos como cristianos de servir a Dios y servir a los demás por mencionar algunos por ejemplo Galatas capítulo 5 versículo 13 dice porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados solamente que no seis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros. Note esa frase del apóstol Pablo sino servíos por amor los unos a los otros y también en Hebreos capítulo 6 versículo 10 el escritor de esta carta dice lo siguiente Hebreos 6 versículo 10 porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Parece que estos versículos nos enseñan que todos somos llamados a servirnos mutuamente todos somos llamados a servirnos de una manera mutua a veces pensamos que el servir solamente es una tarea para el pastor el pastor es el único que tiene que servir a la iglesia claro es parte de su trabajo ministerial pero en algunos se ha formado la idea que solamente el pastor es el único que debe de trabajar en la obra de Dios y todo lo tiene que ser el pastor o también que el servir solamente corresponde a los diáconos más adelante yo creo vamos a estar hablando sobre este tema del diaconado pero pensamos que solamente para estos dos es la responsabilidad el servir el diácono pues tiene que servir pues visitando a los enfermos viendo las necesidades de físicas de los hermanos en la congregación y esa es la responsabilidad claro es parte de su responsabilidad pero también tenemos que entender que todos estamos llamados a servirnos unos a otros de acuerdo a lo que leímos en la carta al apóstol Pablo y lo que vamos a ver en la sección de felipenses dice que tenemos que servir ahora si hablamos de servicio tenemos el mayor ejemplo en cuanto al servicio que es Cristo Jesús en el evangelio de Juan usted lo ha leído porque lo hemos estudiado cuando Cristo empieza su tercer discurso más grande que se conoce como el sermón del aposento alto encontramos en el capítulo 13 de Juan en el versículo 17 lo que Cristo instruyó a sus discípulos en cuanto al servicio Cristo dijo en el versículo 15 porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis entonces Cristo también dio un ejemplo y también exhortó y animó a sus discípulos que así como él ha servido también nosotros estemos dispuestos a servir a los demás los unos a los otros pensando en esto he planteado algunas preguntas cuántos de los que estamos aquí reunidos estamos sirviendo a ustedes solamente le gusta que les sirvan o también le gusta servir ¿por qué digo esto? porque yo he visto que hay muchas personas que no les gusta tener una actitud de servicio para los hermanos si les gusta que les sirvan en todo cuando tienen sus necesidades y ahí están muchos acudiendo a sus necesidades y que bueno porque eso refleja el amor de Dios pero no están dispuestos a servir a los demás y recuerden que Cristo no vino a este mundo para ser servido sino para servir a los demás y dar su vida en rescate de muchos y si tú estás sirviendo ¿cómo debe ser tu servicio para con los demás? estas preguntas están conectadas a la sección de felipenses en el capítulo 2 porque ya hemos estudiado que el apóstol Pablo los está exhortando a que muestren un servicio humilde en esta iglesia ya que muchas cosas se están haciendo por motivos equivocados como orgullo, contención, managloria, superioridad entre ellos y Pablo tiene que recurrir y escribir en esa carta acerca del servicio que Dios busca que nosotros estemos mostrando a los demás y no solamente a los demás sino también a Dios él pone un ejemplo de Cristo de cómo él vino a servirnos en el versículo 5 al 11 pero también antes de terminar el capítulo 2 vemos otros tres ejemplos de hombres que tuvieron un servicio humilde hacia los demás que es Pablo, que es Timoteo y es Epafrodito son un ejemplo de servicio humilde para los hermanos en la iglesia ahora ahora bien yo he visto que muchos están sirviendo a los demás y me gozo y me da alegría de que continúen así ¿por qué? porque eso es lo que se espera antes nosotros no pasaba por nuestra mente servir quizás a la gente a los hermanos en la iglesia antes de venir a Cristo pero cuando tú vienes a Cristo Él te da una actitud de siervo para que tú puedas estar sirviendo mostrando tu servicio ahora hermanos ya le dije si tú lo estás haciendo gloria a Dios por ello pero cómo debe ser ese servicio a los demás ¿qué cualidades debe de tener nuestro servicio para con Dios y para con otros? ¿debe de haber algunas características del servicio que Dios aprueba? bueno hermano creo que la respuesta la encontramos en estos capítulos de 16 al 30 pero ahora solamente voy a enfocar en el capítulo perdón en el versículo 16 al 30 me voy a enfocar en el versículo 16 al 18 ¿cómo debe ser ese servicio que mostramos? para con Dios y para con los hermanos en la iglesia tiene que ser un servicio sacrificial un servicio abnegado según el ejemplo lo que el apóstol Pablo nos da en estos versículos dice el versículo 16 asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado antes de hablar acerca del servicio sacrificial abnegado permítame darle la interpretación al contexto de este versículo 16 lo que vemos aquí es que Pablo dice ustedes deben de sostener la palabra de vida la palabra asidos significa sostener firmemente poner en alto la palabra de vida ya les enseñé el domingo pasado que estamos en una generación perversa y maligna oscura donde se ha rechazado a Dios y nosotros tenemos que resplandecer como luminares del mundo a través de nuestras vidas pero también tenemos que llevar como un estandarte alto la palabra de Dios porque el apóstol Pablo pide o escribe a esta iglesia que tengan la palabra de Dios firmemente en su vida bueno él mismo él mismo da la respuesta para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en otras palabras para que Pablo pueda sentirse satisfecho en el día de Cristo hermanos el apóstol Pablo ha enseñado a través de esta carta que viene un día el que se conoce como el día de Cristo y en ese día nuestro servicio hacia Dios y hacia los demás va a ser evaluado no solamente por la cantidad sino también por la calidad de servicio que mostramos hacia los demás Pablo dice en el capítulo 1 versículo 1 que Dios va a perfeccionar la obra de los filipenses hasta el día de Jesucristo viene un día en que todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo y vamos a ser evaluados según lo que tú hayas hecho si fuiste fiel al Señor o no fuiste fiel lo suficiente para con Él entonces la Biblia nos habla que viene ese día que conocemos como el tribunal de Cristo en la segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 nos habla que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo ¿sabe lo que significa eso? quizás ahorita en este tiempo a muchos no les interesa vivir una vida consagrada a Dios no les interesa servir a Dios con fidelidad o no les interesa también servir a los hermanos pero ten presente que algún día delante de Cristo ante ese tribunal se va a decir a ver Francisco a ver Humberto pasas aquí al frente y yo voy a ser evaluado por Cristo Jesús y entonces en esa evaluación voy a saber si yo edifiqué en oro en plata o en eno o jarasca como dice la palabra de Dios en Corintios y si la obra que yo hice en este mundo es evaluado por Dios y alcanza una aprobación por Él entonces yo voy a recibir una recompensa y tú también vas a recibir una recompensa de parte de Dios si no pues tu obra va a ser evaluada y va a perecer si fue que tú fuiste edificando sirviendo eneno hoja hojarasca materiales que el fuego los consume rápidamente y no permanece algún día vamos a estar así todos y Pablo sabía que él iba a estar en ese día y que se iba a presentar y se iba a pedir del apóstol Pablo este cuentas del servicio que él había mostrado aquí en la tierra hermano Pablo dice y está usando una ilustración aquí en el versículo 6 en cuanto a su servicio y la vida cristiana para que yo pueda gloriarme dice también en ese día se puede estar satisfecho por el servicio no solamente de implicaciones personales sino el saber que el trabajo en ustedes lleva fruto y no es en vano ¿qué significa esto que el apóstol Pablo dice? Pablo dice no he corrido en vano ni en vano he trabajado para que en aquel día no se diga que he hecho estas cosas él usa un ejemplo de actividades deportivas de aquella época y ustedes saben que un atleta se prepara de tal forma para competir y alcanzar algo y ese trabajo y esa disciplina es demasiado agotador ustedes han visto a los atletas como es que se preparan se abstienen de muchas cosas de muchas tienen muchas privaciones en su vida ¿qué hay en mente en ellos? ganar llegar a la meta conseguir el premio conseguir la corona en aquel entonces en muchas actividades deportivas que se realizaban en el primer siglo ahora Pablo él usa este tipo de actividad para relacionarlo a la vida cristiana es más incluso él ve su vida como si fuera una carrera en la segunda Timoteo capítulo 4 dice he terminado la carrera he peleado la batalla así dice y también dice en la primera a Timoteo ejercítate en la fe como si fuera un gimnasio le dice a Timoteo y también en Corintios nos habla de que él se disciplina así como un atleta para alcanzar algo lo vemos a Pablo de esta forma entonces Pablo dice ustedes estén asidos de la palabra de Dios para que en este día cuando Cristo me llame yo pueda gloriarme gloriarme de ustedes eso es lo que está diciendo Pablo así que la oración que él usa es que él dice no quiero que me pase como un atleta que después de haber entrenado mucho y sin escatimar esfuerzos y privaciones esto lo haya hecho o que llegue a ser para nada o sea en vano para Pablo el mayor premio en la vida era saber que a través de él muchos habían conocido a Cristo y que no solamente lo habían conocido sino que llegaron a amar a Cristo sirvieron a Cristo y maduraron en Cristo ese era el premio para el apóstol Pablo esa era la meta esa era la gloria para él de hecho hermanos ¿por qué? como hermanos en Cristo y los que estamos aquí en el liderazgo vamos siempre detrás de ti exhortándonos para que tú seas fiel al Señor para que crezcas en la fe te exhortamos te animamos te enseñamos para que tú sigas caminando en tu vida cristiana ese es un compromiso que nosotros tenemos contigo no solamente te exhortamos y te animamos para que tú crezcas en la vida cristiana en la fe sino que también incluso llegamos al punto de tomar una decisión para disciplinarte como iglesia porque buscamos en ti la madurez que debes estar mostrando en Cristo Jesús no lo hacemos hermanos porque no tengamos una cosa que hacer no yo no mando un mensaje porque ah se me ocurrió ahorita decirle al hermano Pedro ¿cómo está? está creciendo en su vida espiritual no sino porque sé que es un compromiso que yo tengo así como el apóstol Pablo tenía ese compromiso con los filipenses ahora quiero hermanos que pensemos en esto el apóstol Pablo busca gloriarse a través de ellos porque su tarea ya lo dije es presentar a los creyentes maduros en Cristo Jesús en Colosenses 1.28 dice la palabra a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre esta palabra perfecto es maduro alcanzar madurez eso es lo que buscaba Pablo y eso es lo que se busca en ustedes también por eso trabajamos por eso servimos por eso estamos allí porque queremos presentar los maduros en Cristo Jesús hermano creo que muchas veces hay una falta de exposición en tu vida por crecer y por madurar en la vida cristiana por ejemplo algunos se les da un discipulado y cual es el el fin que maduren en Cristo para que a través de ese discipulado puedan reflejar la gloria de él ya sea en el matrimonio o ya sea en otra área de la vida pero que pasa tú llegas te preparas y estudias y le llamas a tal hermano o a tal hermana para estudiar la palabra de Dios para seguir con el discipulado y te das cuenta que no estudió nada y que tiene meses que no pueden estudiar la palabra de Dios que no tienen el compromiso no tienen la disposición de crecer madurar en Cristo que hace muchas veces el discipulador pues se desanima y dice pues que pasa yo estoy invirtiendo tiempo estoy dejando mi trabajo estoy dejando de hacer muchas cosas para venir y para encontrarme de que tú no tuviste la disposición para estudiar ¿cuántas veces que pasan estas situaciones pasa nuestra mente pensamientos que parece que nuestro esfuerzo al discipular y ministrar a otros nos pareciera que es un trabajo en vano llega a pensar mucha si tú estás comprometido llegas a pensar el trabajo en este hermano o en esta hermana parece que es en vano parece infructuoso le dice una tras otra le exhorta le anima lee esto confía en Dios este consagrate consagrate al Señor y se le aconseja se le da dirección y siempre en la misma y en la misma y en la misma llegas a pensar no tiene nada de entendimiento en su mente que ya tengo tres meses cuatro meses un año o hasta más y no puede crecer ni siquiera una partecita así en su vida ¿cuánto tiempo tengo que estar cuánto tiempo tienes que estar con un hermano así? creo hermanos que esto pasa muy a menudo por nuestra mente que en vez de sentir satisfacción por el trabajo que estamos haciendo pues hay cierto desánimo por la falta de compromiso de algunos hermanos en Cristo pero que gran motivación que gran satisfacción es como escucha ahorita nuestra hermana Merari y nuestro hermano Juan empezaron un estudio fueron los últimos y ahora son los primeros en terminarlo que satisfacción se siente cuando vemos que hay este compromiso de parte de algunos hermanos se siente mucha satisfacción y no solamente digo de ellos sino que también conocemos por ejemplo a nuestro hermano Toño que está allá en la cárcel se le lleva un estudio así de grueso y lo termina y algunos pueden pensar bueno él tiene mucho tiempo allí pero tiene cosas que hacer también tiene cosas que hacer elaborar muebles trabajar para darle a su familia lo hace y cuando tú estás trabajando con hermanos así pues te sientes satisfecho porque te das cuenta de que ellos van avanzando que van creciendo y van madurando en Cristo Jesús hermanos esto no significa que debemos servir a los demás siempre y cuando las cosas avancen perfectamente aun cuando las cosas no estén avanzando de la forma que nosotros creemos tenemos que continuar sirviendo para Pablo si los filipenses se mantenían fieles en el servicio a Dios y hacia los demás era una señal que su trabajo en él no había sido en vano no había sido en vano en una ocasión un soldado que fue a la guerra estaba a punto de morir y se arrima el capellar y le dice ¿quieres decir algo a tus familiares? si dígale a mi mamá a mi madre que muero feliz muy bien ¿quieres decir otra cosa? dígale a mi maestra de escuela dominical que muero contento y sirviendo a el Señor ¿quieres decir algo más? si dígale a la hermana de escuela dominical que muero gozoso entregando mi vida al servicio de Dios aquí donde donde me encuentro llega llega la notificación a la hermana de escuela dominical meses después antes de que ella había renunciado a su labor como maestra de escuela dominical ella renunció meses atrás y después le llega la noticia ¿por qué renunció? porque ella pensó que todo lo esfuerzo que él hacía por enseñar no tenía ningún fruto ninguna gloria pero después de escuchar que a uno de los que él les enseñó en esta escuela de doctrina bíblica se había mantenido fiel y firme al Señor sintió que ella tenía que volver y tenía que empezar a trabajar nuevamente en esta área porque aunque pensara que no haya fruto allí estaba un fruto quizá nosotros necesitamos tener más paciencia para con los hermanos entiendo que hay hermanos que caminan muy rápido hay hermanos que caminan muy despacio y hay hermanos que no caminan nada entonces Pablo quiere estar seguro que él pueda gloriarse ante Cristo por ellos nosotros también queremos estar seguro que nuestro trabajo que ofrecemos en servicio a ustedes también lleven fruto porque dice la palabra de Dios en Hebreos 13 versículo 17 que los pastores velan por vuestras almas como quien han de dar cuentas delante de Cristo vamos a dar cuentas y por eso esperamos en ustedes hermanos fidelidad y compromiso y que sigan creciendo en esta fidelidad que han mostrado a Dios ahora el servir a los demás para Pablo era a cualquier costo en el versículo 17 estamos viendo entregados al servicio y dice en el versículo 17 y aunque sea derramado la invasión sobre el sacrificio y servicio a vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros el servicio que el apóstol Pablo ofrecía a ellos era bajo cualquier costo según este versículo Pablo nuevamente emplea una imagen sobre el servicio que está dispuesto a ofrecer por esta congregación él usa los sacrificios que se ofrecían en los templos paganos y también en el templo judío en qué consistía este sacrificio bueno él dice aunque sea derramado en libación la libación era una bebida puede ser vino o puede ser otra sustancia entonces cuando antiguamente llegaban los paganos o también en el templo judío en el templo de Dios llegaban a ofrecer llevaban una bebida y sobre el animal que se iba a ofrecer en sacrificio lo rociaban la derramaban ¿para qué? para una vez que se le prende fuego se empieza a evaporar la sustancia y sube y de acuerdo a la Biblia ese tipo de cosas era un olor grato a la deidad en este caso al Dios verdadero subía en olor fragante a Dios agradable aceptable para él y Pablo dice yo soy una libación soy como ese esa sustancia que va a ser derramada sobre ese sacrificio además vemos también que en los sacrificios siempre había un ofrendante los que ofrendaban el sacrificio en este caso los filipenses son los ofrendantes los que llevan el sacrificio y Pablo es parte de ese sacrificio según la ilustración que él está usando y ahora lo que Pablo básicamente está diciendo a ellos mi vida es un sacrificio ustedes son los ofrendantes pero eso no me importa su fidelidad y lealtad al servicio de Dios es un sacrificio que ofrecen a Dios como sacerdotes en otras palabras está diciendo eso la Biblia dice en la primera de Pedro 2.9 que nosotros somos nación santa real sacerdocio pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz a las tinieblas entonces nosotros tenemos que ver que somos sacerdotes hermanos que ofrecemos a Dios sacrificio y que nuestra vida de servicio es un sacrificio que hacemos a Dios nuestra vida de servicio es un sacrificio que hacemos a Él pensamos que los sacrificios han terminado en el Nuevo Testamento claro terminaron para salvación donde se ofrecía un cordero este un animalito para que Dios este pues pasara por alto sus pecados terminaron este tipo de sacrificios pero el cristiano ahora también es un sacerdote que ofrece sacrificios a Dios y puede ser alabanza pueden ser buenas obras puede ser tu cuerpo y aquí en este contexto es el servicio que tú le muestras a Dios como sacrificio según el apóstol Pablo me están entendiendo o lo estoy confundiendo creo hermano que me están entendiendo ahora nosotros como cristianos tenemos que llegar al entendimiento de que toda mi vida de servicio es un sacrificio que ofrezco a Dios la vida de Pablo fue una vida en sacrificio a Dios en servicio a él y servicio a los demás fue una vida de entrega total del apóstol Pablo para servir bajo cualquier costo bajo cualquier costo fue una vida abnegada y sacrificada para servir a sus hermanos en Cristo Jesús no dice la palabra de Dios en la segunda de Corintios 11 23 al 31 acerca de todo lo que Pablo hizo para servir a Dios y para servir a los demás que es lo que hacía Pablo este lo golpeaban lo metían a la cárcel este se desvelaba ayunaba oraba caminaba muchos kilómetros en su vida naufragaban mar a tal punto de poner en riesgo su vida y todo lo hacía ¿por qué? por servir a los demás hermanos se dio cuenta que cuando Dios lo llamó lo llamó para esto para servir cuando Dios te llama a ti y me llama a mí nos llama para servir para servirlo al Señor y como hermanos como el apóstol Pablo lo hacía es cierto que nosotros no estamos en ese contexto de la primera iglesia del primer siglo y quizás no hemos atravesado el Atlántico el mar Pacífico lo que ustedes quieran para llevar el evangelio y servir a los hermanos en cierto lugar no lo hemos hecho a tal grado como lo hacía el apóstol Pablo nos quedamos pequeños como el apóstol Pablo servía a los demás pero tenemos que entender que mi vida es un servicio a beneficio a favor de mi hermano en Cristo Jesús eso es hermanos lo vemos en el apóstol Pablo ahora el servir a Dios y a los demás debe ser una causa de gozo por muy difícil que sea no es cierto debe ser una causa de gozo por muy difícil que sea porque el apóstol Pablo dice y me gozo y regocijo con todos vosotros asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo versículo 17 y 18 hermano te gozas en el servicio que ofreces a Dios se ve ese gozo en tu vida cuál es el servicio que ofrecemos a Dios si tú sirves a los demás estás sirviendo a Dios Cristo dijo si alguno hace esto a mis hermanos a quien se lo está haciendo a mí si alguno no hace y no sirve a estos mis hermanos no me lo está haciendo a mí servir a los hermanos hay muchas formas de servirlo de entregarnos al servicio por ejemplo a un hermano enfermo se le puede servir a un hermano anciano se le puede servir también y no solamente me refiero en cosas materiales sino también espirituales se puede servir de muchas formas a los demás estoy pensando que hay muchos que a lo mejor tienen una preparación en muchas cosas en este mundo y lo he visto que han servido pero también hay muchos que no hermanos que no sirven hay gente adulta en algunas congregaciones que necesita ser asesorada para como este arreglarlo de su pensión o pagar pagar ciertos recibos o muchas cosas así por el estilo y muchos que saben cómo se manejan estas situaciones no lo hacen cuando se les presenta una oportunidad de servir a los hermanos no pensemos que el servir solamente es en el púlpito no solamente es servir en aquellas cosas que sobresalen que se se manifiestan que son más notorias servir a los hermanos implica muchas cosas en muchas áreas solamente es que Dios nos dé a nosotros el discernimiento para poder entender en qué puedo servir a mi hermano gloria a Dios porque ya hay muchos que están sirviendo pero también hay muchos espectadores en la iglesia y no busca el Señor que estemos en esa condición Pablo dice me gozo y me regocijo con ustedes ¿cómo reacciona cuando al servir a Dios tiene que pasar por circunstancias difíciles? ¿sirve a Dios con quejas? ¿lo sirve a Dios con pesares? por ejemplo nosotros los pastores nos gozamos de nuestro servicio a Dios porque Hebreos 13 versículo 17 ese texto que había mencionado anteriormente dice obedece a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso parece que la alegría y el gozo de los siervos de Dios está relacionado siempre y cuando los ovejas sean obedientes y sumisas al liderazgo parece que aquí es pero la pregunta que yo hacía ¿cómo hacemos nuestro servicio a Dios? con gozo o con o con ese pesar con esa queja con murmuración en nuestras vidas se puede dar hermanos se puede servir con gozo y se puede servir con queja se puede servir con alegría y se puede servir a regañadientes porque me dijeron porque me lo pidieron pero no estaba en mí servir se puede hacer así también me comenta acerca de una no sé si era hermana o no pero una iglesia una iglesia trató de hospedar algunas hermanas en Cristo y las enviaron a una casa la señora la anfitriona lo recibió pero se miraba en su rostro la amargura el descontento por haber recibido a estos hermanos en Cristo Jesús no se miraba el gozo y la alegría de sentir es una gran bendición recibir a mis hermanos en Cristo que se hospeden aquí en casa y estemos conociéndonos y crecer en compañerismo etcétera no se miraba eso se miraba todo lo contrario lamentablemente hermanos yo desde mucho tiempo atrás me he dado cuenta que así pasa oye esposa vamos a recibir a tal hermano aquí en la casa va a venir el hermano y su familia ay para que le decías al hermano que viniera tú sabes que me siento enferma tú sabes que no puedo hermano y que pasa en eso no está sirviendo con gozo verdad que no hermano José Luis que empiecen con regañadientes porque me dijiste ahora me vas a poner a preparar comida ahora me vas a poner a hacer esto vas a poner ser aquello y luego vienen los hermanos y luego me dejan sus trastes y luego me dejan muchas cosas no 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 andes invitando a los hermanos a la casa entonces por eso la pregunta usted sirve con gozo en todas las áreas donde Dios le ha mostrado servir sirve nosotros servimos con gozo como pastores también a los hermanos y usted como congregante sirve a los demás con esta actitud gozosa ahora por muy difícil que sean las circunstancias tenemos que servir a Dios es el ejemplo del apóstol Pablo ¿se trata o más bien se goza cuando trata de mostrar servicio aquí en la iglesia o lo ve como una imposición por ejemplo ¿qué tal si le decimos a una hermana o un hermano oye hermano ¿puedes ayudarnos a a lavar los baños? si pero llega a la casa ¿por qué siempre me ponen a mí a lavar los baños? si saben que no me gusta la verdad cuando se trata de servir oyes ¿nos puedes ayudar a servir los platos las mesas acomodar sillas mesas yo sé que lo han hecho con gozo a servir ¿y por qué a mí? a mí no me toca le toca a la hermana Juliana de Tan ella es la que le tiene que ser o sea hermanos ese tipo de actitudes no muestran gozo en el servicio hacia los demás no es como el apóstol Pablo nos lo da como ejemplo además no solamente en estas cosas tan pequeñas porque son pequeñas debemos demostrar gozo sino que incluso cuando por nuestra fe por servir a Dios la gente nos ridiculice y nos maltrate y nos maltrate Cristo dijo gozaos y alegraos ¿por qué? porque nuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros el servir a Dios muchas veces la gente o servir a los demás no lo va a ver bien te van a maltratar te van a ridiculizar pero aún en eso tienes que tener gozo y alegría por estar sirviendo al Señor los apóstoles fueron hombres que después de ser azotados ser maltratados por estar sirviendo a Cristo y estar sirviendo a los hermanos en la iglesia los llevaron a los concilios y allí los azotaron duramente y que hacían ellos cuando padecían por el servicio que estaban mostrando llegaban diciendo hermanos ¿saben qué? de bien adelante yo ya no voy a estar en esta congregación ya no voy a estar con ustedes tengo muchos problemas si sigo así me van a meter a la cárcel me van a dar unos 5 años de prisión y nadie me va a ver me retiro de aquí llegaban así no llegaban de esta forma sino que salían gozosos por el servicio a Dios que mostraban ahora Pablo les dice a esta iglesia góstense conmigo si yo voy a ser ofrecido como una alivación no estén tristes no estén enlutados como decir ay pobrecito hermano que es lo que le pasó que tragedia su vida como vino terminando terminando en una celda en una cárcel oscura húmeda llena de roedores en unas condiciones tan terribles pobrecito como terminó siendo decapitado no Pablo dice no se enluten sino al contrario gócense porque ustedes saben que yo voy a la morada celestial voy al hogar celestial y mi vida no fue un desperdicio en este mundo sino la viví con un propósito ¿cuál era el propósito? servirle al Señor y servirles a ustedes eso es lo que está buscando el apóstol Pablo que se regocijen juntamente con él para terminar hermano esta clase de servicio la estamos mostrando nos entregamos al servicio soy hermano el Señor me habló a mi corazón Humberto te falta mucho mucho te falta mucho no pienses que estás haciendo lo suficiente falta mucho más entrega más disposición más anegación más cosas te faltan cuán pequeño me veo ante la vida de este hombre de este siervo de Dios mucho falta en mi vida y yo creo que también mucho falta en tu vida solo espero hermanos que entendamos lo que el apóstol Pablo escribe ve tu vida de servicio como un sacrificio a Dios él miró la suya y también miró la de los filipenses un sacrificio no importa cuán difícil sea servir a los demás debemos estar dispuestos y hacerlo con una buena actitud cuál es la actitud el gozo un servicio gozoso vamos a ponernos de pie gracias 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 Gracias.